Música Pues vamos, arrancamos con la final por la medalla de bronce, últimas flechas del día En esta jornada de sábado, recordemos por la mañana, teníamos los enfrentamientos individuales que se coronaban con cuatro medallas, las que se colgaban Celia Castaños en arco recubro mujeres Miguel Ángel Bifarré en arco recubro hombres, Alejandro González en arco compuesto hombres Y Dolores Ahora el nombre, el apellido de la pobre mujer, lo voy a decir, Dolores Cernuda en arco compuesto mujeres Esta tarde también los bronces por equipos de Galicia en arco compuesto hombres De Asturias en arco compuesto mujeres De Valencia en arco recubro hombres ¿Quién se lo ha llevado en arco recubro hombres? Me pregunto inquieto ¿Baleares? ¿O Castilla y León? Lo voy a mirar Luego os digo quién ha ganado bronce, ya me he quedado ahí ¿Entiendes? Ahora ha sido Castilla y León A ver si se utiliza Yo creo que ha sido Castilla y León En la flecha de desempate Pero bueno, vamos a lo que realmente nos importa Los últimos bronces del día En esta categoría por equipos mixtos Asturias contra Castilla y León Baleares contra Argon Primer set Primera tanda finalizada Las últimas medallas Mañana será una premiación larga Pero merecerá la pena Sobre todo después de disfrutar de una mañana apasionante De finales recordemos desde las 9 de la mañana Primero por equipos Y luego individuales Iremos alterando como hemos hecho hoy Femeninos y masculinos Que creo merece bastante la pena Miralterrande no tiene primero todas las eliminatorias Por puntuación acumulada Y luego todas las de por sets Así que bueno, empezamos a obtener resultados Baleares 38, Aragón 38 Empieza igualada esa eliminatoria Entre Isunares y Aragoneses El primer set La lucha por el bronce Entre Asturias y Castilla y León Se lo lleva Asturias 2-0 37-35 Rubén Remuñón Andrea Rodríguez Suñone Que está haciendo un gran campeonato Un gran campeonato de España Andrea Castilla y León Pablo y Alba 35 puntos Andrea Gregorio Tirará mañana por equipos Femeninos la final contra Madrid Luchando ahora por una medalla De bronce Y empatados Baleares y Aragón 38 En imagen tenemos ahora el equipo de Aragón Baleares Baleares Patricia Y Neustur En la primera línea La línea tiramos Tirando ellas primero Aguanta en su turno Pedro Langarita Y Miguel Ángel Escandel El mini El campeonato de España De arco compuesto Junior Se coloca la medalladora En el campeonato de España La año pasado Nadal Musafes Al aire libre No Alba Primero Muerto Rubén Porque Pablo Andrea Rodríguez Suñez Asturiana Tenemos Dani Morillo Pendiente Las soluciones De los Castellanos León Es Pluriempleo Con los de Viz Los de Castilla León Dani Morillo Y Vicenco Residente en Castilla León Trabajando con la gente De la flecha de Salamanca Alba Marrote Apurando En el último segundo Casi ha entrado esa flecha Sonríe Como suele Acostumbrar La joven Junior Salmantina Ranita De la flecha De Salamanca Mientras Julio se acerca Con los chicos de compuesto Los equipos mixtos De Baleares Y de Vaya día Incontestable del equipo Balear Y ahí llama Miguel Ángeles Candel Al juez Para ver si se flecha Toca o no El 9 Quitamos la gorra Para que no haya Problemas Y a chequear Toca ¿no? Pues esta Taca sea tangencial Y yo creo que eso Si que toca Justito ¿eh? Que son tan gordas Estos Mástagos de las flechas De arco compuesto Tenemos resultados Baleares de momento Que se pone Dos puntos Por delante 76 74 38 36 En esta segunda entrada Baleares coge La ventaja Castilla y León Que se lleva Este set 38 36 Sonríe a Elba No le faltaban motivos Hombre Miki ¿Tú qué haces aquí? ¿Dónde estás? Perdido en la casa rural En la que estáis perdidos Que no os deja ni salir Entrar Con la nieve Y que estáis aquí Animando a Pablo Después de ganarle Esta mañana Lo mínimo que vamos a hacer Es apoyarle un poquito ¿no? Un saludo Para Miki Enhorabuena por ese bronce Vaya final Nos habéis regalado Pablo y tú Desde luego Es para quitar ese sombrero Nivelazo Que habéis demostrado Que perdíais en semifinales Un verdadero Espectáculo Para cerrar esta mañana Dice Beatriz Enhorabuena Dani Andrea Para el mixto recurso de Castilla Mucha suerte para ellos Ahí tenemos en imagen A Patricia Neus De fondo Véis precisamente Alba Garrote Rubén Guapos todos Guapos todas No se quede nadie Sin ser guapo Que nos lo hemos ganado Después todo el día Aquí Arqueros Gente de staff De la distracción Voluntarios Jueces Tocamos ya Al fin De la segunda jornada Había futura Hoy Un poquito menos Más llevadera Con las eliminatorias Mañana ya Disfrutar Como niños Gozar De las finales Aunque pensar Luego solo en recoger Y volver A casa Se hace un poco Cuesta arriba Lo reconozco Señores Señoras Esto está llegando A su final Tercera entrada De cuatro En las dos Finales Iremos sí o sí A la cuarta entrada Alba apurando Siete últimos segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y en tiempo Entra esa flecha De Alba Garrote Cuando no sale Sonriendo Después de la flecha Es que No lo tiene todo claro Así que bueno Tercera entrada Vamos a ver Como alucina Recordemos Baleares Dos puntos por delante De los aragoneses Empatados a dos Un set para cada uno Asturianos Y castellano Leones A ver si vemos bien Esas flechas Diez Nueve Nueve Diez Yo no sé si De algún ocho Esos Castilla y León Y por parte De Asturias Nueve Diez Nueve Ocho Rayero Nueve Puede ser que este set De caída Es un ocho Gracias Julio En la verdad Siempre tenemos a Julio Y Castilla y León Se lleva este set 39-36 Gran tirada De los castellanos Leoneses Asturias por detrás Y Aragón Le devuelve Los dos puntos De ventaja Que le metía Baleares En el set Anterior 39-37 Igualdad Máxima Le gana La última entrada Llegando a las cuatro Últimas flechas Empatadas A 113 Baleares Y Aragoneses Asturias Castilla Le daban De un momento 4-2 Para Alba Garrote Con atento De mirar A su padre Al otro lado De la pantalla Y para el señor Pablo Hacha Que antes Se colgaba La medalla De bronce Por equipos Mixtos Perdón Equipos masculinos Después de caer En la final Por la mía De bronce Individual masculina Frente a Miguel Ángel Pifarré Frente a Miki Última entrada Últimas cuatro flechas Últimas flechas De esta jornada Bueno Salvo que no sorprenda Con alguna Flecha De Desempate Pablo Rubén Por parte de Castilla En Asturias Respectivamente Entra Alba Ahora en Eliza Castilla León Que opta Por una flecha Cada uno Asturias Que opta Por dos flechas El chico Dos flechas La chica Dos flechas Rubén Dos flechas Andrea Vamos con los compuestos Aragón Pedro Angarita Neustur Entra Mini Patriz Tiene que ha acabado Su participación Se agacha Mira Y esto va a acabar Última flecha De Andrea Alba Agarrote No puede tirar la flecha Alba Va a haber empate Con Asturias Si lo ha tirado Pues ya no sé Lo que ha pasado Alba Les veo muy felices A Pablo Y Andrea Como para que no hayan Tirada Tirada La flecha Vamos a ver Que ha pasado En ese enfrentamiento Que está igualadísimo Entre Baleares Y Aragoneses Esa es la diana De Baleares 10 9 9 9 9 Vamos a ver Aragón A ver si Pedro Nos deja Que es muy grande 9 9 9 9 Empate De verdad Bueno Castilla León Que se lleva Castilla León Que se lleva El bronce Mientras vemos Como marcan ahí El empate De Aragón Y Baleares Vamos con La imagen De castellanos Y asturianos 38 37 Entró al final Esa última flecha Castilla León Se cuelga El bronce Rubén Con cara de circunstancia El pobre Andrea Saluda a Pablo Pero les espera Les espera menos Andrea Mañana Esa lucha Por la medalla De oro Así que Bronce Para Castilla León Ahí se saludan Dani Morillo Y Alba Pablo Dani Morillo Alba También con Manu Méndez Muy deportivo Ante todo Cordialidad Así que el bronce Que cae Para el equipo De Castilla León Y vamos a estar Muy pendientes De la flecha De desempate Que se va a jugar Los equipos De Baleares Ide Aragón Recordemos No se cambia Papel Liana Porque el centro Está inmaculado Precisamente Se dejaba La liana Del centro Para casos En los que había Una flecha De desempate Y a esa es la Que han de apuntar Esperemos Que nos lo tengan Claro Pues venga Esto va a acabar Con una flecha De desempate Tienen que apuntar En el centro Nada de arriba Nada de abajo Flecha por aquí Flecha por allá Una flecha cada uno Cuatro flechas Dos para cada equipo Los que más puntitos sumen Se llevan La medalla de bronce No podía acabar Esto de otro modo Si no con una flecha De desempate Patricia Neus Neus Patricia Sus primeras dos flechas Enseguida las cámaras Nos mostrarán Donde impactan Otra cosa es que Acertemos la puntuación Ahí tenemos Patricia Tira primero Neus Tira detrás Vamos a ver Si vemos las dianas Tenemos imagen de diana Ahí tenemos 9-9 Vamos con los chicos A la izquierda Mini Bueno A la izquierda Según yo Para vosotros Izquierda Pedro La derecha Mini Aragón Izquierda Derecha Baleares Flecha Para Mini Que se Aprieta el puño Y ahí tenemos 10 para Mini 9 para Pedro El bronce Va para Baleares Pedro Según ha tirado Dicho Si le voy a escapar Otro bronce A Pedro Pobre Ha tenido dos bronces En la palma De la mano Perdíarle por equipos Contra Galicia Y ahora pierde El mixto Contra Baleares Una pena Muy bien luchado Tanto Pedro Como Patricia Forza el desempate Pero es que ese 10 Casi limpio Incontestable De Mini Le va a dar La medalla de bronce Neus Felicísima Se abraza A Mini Diciendo gracias Y ahí marca José Alberto Fernández El juez La victoria Del equipo De Baleares 150 150 150 150 10 9 9 9 9 Un punto solo Se lleva la medalla De bronce Se cierran así Las finales por las medallas De bronce Por equipos mixtos La medalla de bronce De recurvo mixto Que caía para Castilla y León Alba Garrotti Pablo Hacha La medalla de bronce Después de la flecha De desempate En arqueo Compuesto mixto Se la lleva el equipo Balear Después de empatar A 150 10 9 Baleares 9 9 El equipo de Aragón Fuerte el aplauso Para los dos equipos Regalándonos esas últimas flechas extra Después de la eliminatoria Cuarto puesto pues por Aragón Tercero La medalla de bronce Para Miguel Ángel Escandel Y para Neus Tur Con esto cerramos esta jornada De sábado Mañana recordemos las finales A partir de las 9 de la mañana Los calentamientos comenzarán 15 minutos antes Recordemos De 9 En adelante 10 finales Tiradas de forma individual Y en tiro alterno Os invitamos a seguirlas No os las perdáis Se promete mucho espectáculo Gracias a todos por estar aquí hoy Y a vosotros Telespectadores Que decir de vosotros Toda la mañana Con vosotros Disfrutando de los enfrentamientos individuales La tarde con vosotros Disfrutando de los enfrentamientos por equipos Insisto Hoy es sábado Pero mañana Más Mejor No os lo perdáis Desde las 9 de la mañana Empezaremos con los equipos Acabaremos Con las finales individuales Y la ceremonia de premiación Gran jornada de mañana Salid Sed buenos Pero mañana A las 9 En nuestro canal de YouTube Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!